El Calamo en Azerbaiyán, Bakú. Seguimos recorriendo este maravilloso país, conociendo tradiciones, cultura y su gente. Azerbaiyán, Bakú, nos hacemos presentes en el Crystal Hall, este imponente lugar donde se celebran infinidad de eventos. Hoy venimos al Festival Olímpico 2019 Europeo. Te lo vamos a mostrar en el Calamon Exclusiva. Bajo un importante marco, estuvimos presentes en la ceremonia de apertura del XV Festival Olímpico de Verano de la Juventud Europea. En estos años, Azerbaiyán fue sede de importantes eventos deportivos a nivel mundial. Contó con la presencia del presidente Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la primera dama, Mirvan Aliyeva. El Festival Olímpico de Verano de la Juventud Europea se celebra bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional y es motivo de orgullo para los comités olímpicos europeos, que tienen una tradición de más de 25 años. El festival es el primer evento europeo multidisciplinar para jóvenes atletas entre 14 y 18 años. En los años impares, los festivales de invierno y verano se celebran cada dos años. Cabe señalar que a Azerbaiyán participan los festivales olímpicos de la juventud europea desde 1993. El país nos sigue sorprendiendo con su belleza, hospitalidad, generosidad y nuestro día recién comienza. Ahora es el momento de dirigirnos al encuentro con el imam, presidente de la Junta de Musulmanes del Cáucaso, Sheikh Allah Shukur Pashasadeh. En la visita nos acompañó el embajador argentino en Azerbaiyán, Sergio Pérez Gunela, que hace pocos meses comenzó su misión en dicho país. El Sheikh se interesó por saber sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, Azerbaiyán-Argentina, Argentina-Azerbaiyán, aprovechando la presencia del señor embajador. Además mostró mucho interés en saber sobre la comunidad islámica de Argentina, las distintas confesiones religiosas que hay en nuestro país y nos informó que en Azerbaiyán los que profesan otras religiones lo pueden hacer libremente y el Estado acompaña a esas minorías. Al igual que la Argentina, existe un diálogo permanente entre todas las religiones. El Sheikh se mostró muy feliz con la visita, siendo su primer contacto con el embajador y además con un representante del Centro Islámico de la República Argentina y un medio de comunicación argentino, el Cálamo. Al finalizar el encuentro, nos hicieron unos regalos y nos manifestó el deseo de que la Argentina esté presente en el encuentro interreligioso que tendrá lugar en Bakú en el mes de noviembre y reunirá más de 600 líderes religiosos. Sigue la recorrida y todo es un gran aprendizaje. Azerbaiyán no deja de sorprendernos a cada instante. Transitar sus calles nos hace ser parte de su historia. Luego del encuentro con el Sheikh fuimos a conocer una iglesia. En Azerbaiyán, si bien la mayoría es musulmana, conviven otras confesiones religiosas como la cristiana y también la judía. Y ahora es el momento de conocer una sinagoga. En total hay nueve en Azerbaiyán y existe un permanente diálogo entre judíos y musulmanes. Luego de esta recorrida y sentir que Azerbaiyán es similar a la argentina, si bien el islam es minoría en nuestro país, existe un excelente diálogo y también podemos profesar libremente nuestra religión. Ahora llegó el momento de conocer el Comité Estatal para el Trabajo con Comunidades Religiosas. Fuimos recibidos por su presidente, Mubarís Gurbánli, que junto a su equipo de trabajo y funcionarios nos dieron una cálida bienvenida. A la reunión también asistió el embajador argentino en Azerbaiyán, Sergio Pérez Gunela. El presidente del comité nos informó de las distintas actividades que realizan, como el Estado brinda ayuda financiera a todas las confesiones religiosas, de las cuales 907 son islámicas y 35 no. En total, 942 organizaciones religiosas están registradas en Azerbaiyán. Tal como pudimos apreciar, existe un diálogo permanente entre todas las confesiones religiosas que existen en el país. El presidente del comité se mostró interesado en conocer más sobre la Argentina y además sobre el islam. Al finalizar nos hicieron unos obsequios y a mí en particular me regalaron el generoso Corán. Luego de un día intenso a puro aprendizaje y afianzar lazos entre ambos países, es el momento de ir al encuentro con quien fuera el responsable máximo de nuestra visita a Azerbaiyán, el embajador de Azerbaiyán en la República Argentina, Rayab Aslanov. Nos recibió con un almuerzo con comidas típicas y abundantes. Más que una reunión, sentimos una vez más la hospitalidad que tienen todos en Azerbaiyán. En Azerbaiyán, Bakú, luego de compartir la comida típica, este almuerzo, junto a nuestro querido amigo, el embajador Rayab Aslanov, que nos invitó, que estamos conociendo su país gracias a la gestión, un amigo de la casa, un amigo del Centro Islámico de la República Argentina. Ahora no estamos listos para la gran ceremonia del té que aquí en Azerbaiyán es muy importante. Vamos a compartirla junto a él y toda la comitiva que se hace presente en este maravilloso país, más precisamente en Bakú. Luego de agradecerle al embajador por la invitación y habernos recibido como verdaderos hermanos en su país y sentirnos como si fuera nuestra propia casa, no queríamos perdernos la ceremonia típica del té. Bueno, embajador, ¿cómo es la ceremonia del té? Es una mesa típica de ceremonia del té. Tenemos que tener té, limón, dulces, tradicional, típicos de Azerbaiyán. Acá tenemos cerveza blanca, blanca, y tenemos aceituna, el dulce. ¿Y cómo hago ahora para tomar? ¿Me pongo…? Cuando no hay o a alguien no le gustan dulces, nosotros decimos, dulces de ese tipo, que hay que tomar un azúcar fuerte, ponen abajo de su ringo y tomen té. Y es así que, con un pequeño cubo, pueden tomar dos, tres vasos de té. Ok. Como nos estaba explicando el embajador, vamos a hacer lo que se hace aquí en Azerbaiyán, en Bakú, en todas las áreas, en todas las ciudades. Me voy a poner un cubito así chiquito de azúcar y voy a empezar a tomar té. Azerbaiyán, Bakú. Una visita exclusiva de Khaled Haya, representando al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, por la televisión pública.